En las contiendas iremos a la división de los 54 kilogramos con los gallos donde Orzubek Shajimov estará subiendo a este cuadrilátero por parte del equipo de Azerbaiyán para enfrentar a Elías el Tornado Emilio, al subcampeón mundial mexicano que marcha invicto en esta temporada, señor Medina. Así es, una función de alto nivel, de alto calibre, por ello la invitación para que nos acompañe a lo largo de la misma, México busca asegurar el segundo lugar en el standing y ello va a ser muy importante que se obtenga la victoria en esta velada. Quédese con nosotros en TBC Deportes. ¡Vamos, queridos! ¡Listos desde la Ciudad de México! ¡Los guerreros de México se enfrentan al equipo de Alcer Mañana, Bancú Fires! Y con el aplauso de ustedes presentamos primeramente, invitamos a este cuadrilátero, al equipo de Alcer Mañana, ¡Shaimov Orzubek! Y aquí está precisamente este hombre que tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un metro con 67 centímetros de estatura, 25 años de edad. El Fue Monarca en la Copa Presidentes en el Bacú en 2009, que agrupa lo mejor de la división. Y aquí lo tenemos para este compromiso. Participó también en el Campeonato Mundial celebrado en Bacú en 2011, donde culminó en el séptimo sitio Orzubek Shajimov, a quien observamos aquí en el camino al cuadrilátero. Así es, un peleador muy pero muy completo, ágil, hábil, que va a tener enfrente ni más ni menos que al Tornado, un estilista con mucha dinamita y sobre todo dinámica a la hora de boxear. Este pleito es de pronóstico reservado. Y aquí está esta panorámica llegando ya a la esquina, para que lo atiendan preparando esta parte final, donde habrá de colocarle los guantes. Señoras y señores, y a continuación, preparados para recibir al Guerrero de México, Elías, el Tornado Envigio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Elías. Bueno, pues aquí está ya listo precisamente el mexicano que le está abandonando ya su esquina hacia lo propio Shagimov. Y nosotros vamos con usted, señor Medina. Segundo giro. Vámonos, 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 Bob, amigos. Qué bueno que estar en sintonía a través de TBC Deportes. Segundo round de este primer repleto. La serie mundial de boxeo enfrentándose Shagimov. Usted lo observa con esas llamas en los calzoncillos y Elías. El Tornado enfundado con los calzoncillos tricolores. Soltando las manos ambos boxeadores. Vea usted el juego de cintura por parte del Tornado. Un peleador que sale con un ritmo vertiginoso. Ese es su estilo. Siempre yendo hacia adelante. Es un auténtico estilista, pero cuando hay que fajarse pone el corazón de por medio sobre el cuadrilátero. Otra vez el intento en el intercambio de golpes es Kabuye. Este Shagimov que estaba contra las cuerdas ya acusa una hemorragia en el tabique nasal. Eso lo observamos desde la distancia y eso lo puede aprovechar en cualquier momento. Emigdio apostar por ir con proyectiles justamente a la zona facial de su adversario. Buen ambiente aquí en el Foro Polanco. Si usted no nos acompaña, síganos a través de la señal de TBC Deportes. México apostando por quedar en la segura posición del standing ya prácticamente con el boleto en la bolsa para los playoffs. Y el cuadro de Bakú Fires buscando permanecer invictos hasta el cierre de la temporada regular. Cada vez más profusa Bob la hemorragia en el tabique nasal por parte del representante de Azerbaiyán. Lo que obligará que se cuide un poquito más levantar la mano lo que le permitiría también golpear las zonas blandas al mexicano. El agente se anima al ver que Emigdio tiene oportunidad de hacer más daño en su rival. Ya también con una abertura a la altura del párpado izquierdo Bob eso puede ser letal a final de cuentas. Sí, podrían pararle el pleito a la de Azerbaiyán que trata de reaccionar aquí se abraza pero ante la potencia y la insistencia que conocemos del tornado seguramente irá para terminar antes del límite. Y ahí está yendo para adelante aprovechando la situación que se presenta en la cara de su rival y ahí está el tercero en la superficie el argentino Gerardo Poggi determinando tiempo va a una esquina neutral el de Azerbaiyán para ser revisado por el servicio médico. Por cierto le platico el hombre al que están atendiendo Shagimov enfrentó al brasileño Robbenilson Beira en la segunda ronda de la categoría de los 56 kilogramos en los Juegos Olímpicos cayó ante el brasileño quien se impuso a este Uzbeko Shagimov en tres asaltos y aquí Amiglio quiere finiquitar esto en el segundo round se va con todo hacia adelante en la guardia derecha Amiglio que otra vez demostrando buen manejo de la cintura se mete en la distancia apostando por golpear las zonas blandas de su rival y en cualquier momento soltar alguna combinación que pueda ir a la cara de Shagimov vea usted diestra y siniestra los proyectiles de corto y largo alcance suena la campana está en mal estado Shagimov este round definitivamente Bob es para el mexicano estamos observando aquí precisamente la esquina de Baku Fire Shagimov con los problemas que tiene en esos cortes y también el ruido nasal que está padeciendo cuando vemos aquí exactamente toda la dinamita que le está dejando caer en las zonas blandas y después levantando aquí está ese golpe de derecha con el que ha prácticamente cazado a Shagimov que conoce un largo rato no se mete en muchos problemas busca salir caminando ligeramente hacia atrás trabajando el contragolpe y aquí están evidentemente los puntos a favor del mexicano si de manera unánime 10 a 9 y en el total de las tarjetas 20 a 18 así lo han visto cada uno de los tres jueces la indicación por parte de Gerardo Pochi para citar a los dos rivales en el centro del cuadrilátero ha sonado la campana este nos lo relata Gerardo Bobadilla muchas gracias así 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 estamos iniciando con este tercer capítulo de la primera contienda de esta sesión boxística yendo con la mano derecha sobre la herida de Shajimov así estamos observando al de Citrala Guerrero cuatro veces campeón nacional que tiene un palmarés de 12 victorias por dos derrotas en lo que se refiere a sus participaciones en la serie mundial de boxeo en la temporada anterior frente al equipo de Turquía derrotó por knockout a este hombre que es Arda Avci así es que ya conoce lo que es ganar por la vía rápida en lo que respecta a estos combates se le ha tornado Emilio los demás se los llevó por la vía de los puntos aquí está encimando estamos observando a este hombre Orzubek Shajimov quiere rescatar la contienda por supuesto es una púgil de alta escuela lo hemos observado en contrario a las características de muchos púgiles europeos que enciman y tratan de golpear solamente a las costillas haciendo un trabajo sucio hay que mencionar también que hoy ha mostrado una limpieza en su utilismo y así es como está buscando ahora acorralar al mexicano cuando están entrando precisamente a esa esquina roja que es de donde parte México Guerreros en estas contiendas ahora abrazando así Shajimov de nueva cuenta trabajando con el jab estamos observando al atornado Emilio ya no tan revolucionado sabe que está adelante en las puntuaciones y con la ventaja de los cortes o el corte que ha provocado a Shajimov que ahora tendrá que ir de nueva cuenta pensábamos que iba a una revisión porque estaba ahí el hilillo y le está diciendo Gerardo Poy a su esquina que no iban a eso sino ajustarle el guante si ahí observamos el puño izquierdo es el que están ajustando cinta adhesiva para que quede bien sujeto el guante y ahí está el tercero en la superficie llamando de nueva cuenta al Pleito y van los dos rivales al centro del cuadrilátero y aquí está de nueva cuenta el tornado manejando su velocidad que ha sido veneno por otra vez conectando dos golpes en corto ahí con la mano derecha después remata con la siniestra y recibiendo toda la dinamita el back of fires en este momento que vuelve a ser muy comprometido para él en la contienda y estamos ya en los últimos 30 segundos para culminar con este tercer capítulo que todo parece indicar no hay enemigo pequeño por supuesto pero que puede terminar antes del límite vamos a ver si el tornado busca concluir de esa manera o sigue llevándose las puntuaciones como con estos golpes a velocidad por fuera golpeando las zonas blandas después arriba cambiando la estrategia para no ser leído perfectamente por el rival que ahora se está llevando también los golpes con la siniestra esos ganchitos cortos que son mortíferos en el estilo de este tornado emigrio que manejaba la cintura ante los embates del rival cuando culmina este tercer giro México Guerreros adelante con este Elías el tornado emigrio que está demostrando que no solamente es un digno subcampeón sino que tiene espolones es un gallazo tiene para más lo estamos viendo con un boxeo mucho muy aseado cuidando bien la distancia moviendo la cintura sin descuidar la guardia para evitar cualquier tipo de sorpresa por parte de Shai Imot quien por su parte ya empieza a acusar los estragos de la altura de la Ciudad de México luce mermado y lo cierto es que el tornado obliga a sus rivales a recorrer toda la lona metros y metros de superficie y eso poco a poco los va a mermando ahí están las puntuaciones en pantalla de manera unánime hasta ahora el pleito está en la bolsa de Migrio Elías 30-27 cuarto giro de esta película de 5 vámonos con usted señor Medina aquí estamos ya con el reloj de arena en cuenta regresiva en este cuarto episodio el mexicano está dando el do de pecho en contra de Shai Imot lo sacude con la mano zurda en forma de recto apostando por muy buenas combinaciones ahí lo tenemos de nuevo metido en la distancia corta intentando penetrar con esa mano zurda que ha sido venenosa hasta ahora otra vez le repite la dosis buscando la zona hepática de Luzveco que representa a Azerbaiyán en esta primera pelea de 5 que comprende la función programada en esta velada de la serie mundial de boxeo Migrio El Tornado tiene hasta ahora récord de 12 victorias a cambio de dos derrotas en este torneo es uno de los mexicanos que ha participado en las tres ediciones del torneo y marcha con récord invicto en esta tercera edición 4 victorias 0 derrotas ha vencido a Kozlovski a Legrán a Berín a Perrin en las semanas 1, 3, 5 y 7 respectivamente y busca su quinta victoria lo está haciendo hasta ahora muy bien habrá que esperar que mantenga ese ritmo por ese camino por esa tesitura la pelea en contra de Shajimov que no para de sangrar del párpado izquierdo luce lastimado y ahí está poco a poco mermándolo sobre todo Bob me gusta la estrategia de Emigdio de no engolosinarse de no ir a la zona facial sino buscar la zona torácica golpear en la parte de abajo a su rival para disminuirlo no además por momentos levanta también a sus envíos buscando también la zona del corte para buscar abrir más ese entrecejo y que pudieran pararle la pelea al rival como se mete en la distancia Emigdio con un buen juego de cintura lo ha demostrado a lo largo de todo el pleito así fue desde el inicio ha bajado sí un poco su ritmo pero no deja de tener velocidad no deja de ser rápido en las combinaciones vea usted como demuestra que tiene muy buena condición física con el juego de piernas por momentos flotando sobre el cuadrilátero ahí está el clinch ellos mismos se zapan ahora sí tiene que intervenir Gerardo Poggi diciéndole no más no más de esos agarres de esos amarres quiere fluidez en la pelea se anima Shaiimov a buscar golpes a diestra y siniestra pero no prolifera no va más allá y Emigdio que luce entero ahora sí con una buena combinación en la zona facial tiene que ir contra las cuerdas se sacudido con la mano derecha de Shaiimov otra vez alcanza a entrar el uzbeco y tiene que ser cuidadoso de no perder las maneras de Emigdio de no abrir la guardia que no dé pie a ninguna sorpresa y ahí lo tenemos de nueva cuenta tomando un respiro llegando a su esquina con Francisco Bonilla y aquí como está fluyendo la sangre en el rostro de Orso Bexha Jimov este boxeador de 25 años de edad cuando estamos repasando la película del cuarto giro de nueva cuenta pequeño choque de cabeza así es lo que le decía Gerardo Poy que en el movimiento de cintura pues que no se quedara tan abajo porque con la misma cabeza estaba golpeando sobre el cuerpo de su rival ahí estamos llegando ya prácticamente al quinto capítulo así es que si usted nos está acompañando de inicio con estas contiendas señor Medina pues los invitamos a que se quede se acomode porque este es apenas el primer pleito de los cinco que tendremos para esta sesión boxística así es que ¡GOM! ¡GOM! ¡SUENA LA CAMPANA! así estamos entrando entonces a este quinto giro buscando firmar a la victoria Elías el tornado emigrio hay que mencionar que dentro de esta serie mundial prácticamente Bakú Fire se ha arrasado con todos sus contendientes déjeme comentarle que solamente el equipo de Argelia estos invictos en la semana número dos alcanzó a ganarles dos combates se hizo lo propio también el representativo de Argentina cuando se midieron y los Ches se llevaron una victoria de ahí en fuera solo cinco ceros arrancando todos todos los pleitos el equipo de Bakú Fire de Azerbaiyán así es que ya ganar una tiene su gracia ante estos hombres aunque el equipo mexicano pues se ha preparado no solo para eso señor Medina o como lo ve usted no la verdad es que es un roster muy bien confeccionado atractivo por donde lo veas el Tornado el Muñeco Álvarez Marvin Maravilla Cabrera el Soldado Muñoz el Boricua Bisbal en fin promete el roster para hoy y aquí estamos de nueva cuenta Rusia también le sacó un pleito a este equipo de Azerbaiyán de nueva cuenta pidiéndole ahora si le bajan el punto a este hombre se lo habían advertido varias ocasiones sobre avicio no hay engaño así es que Gerardo Pogli yéndose a los cuatro puntos para hacer la indicación al momento de restarle el punto a Elías Semillo pero va de nueva cuenta con la velocidad trata de castigar el cuerpo y después arriba está buscando la zona donde tiene el corte a la altura del entrecejo ahí lo vemos del lado izquierdo a Shaijimov del cual ya no le vemos le ha controlado bien el problema en la fosa nasal pero el otro empieza a ser por momentos hasta escandalosa la forma en la cual está derramando sangre en este rostro de la Pugil de Azerbaiyán buena preparación está mostrando también el de Citlala Guerrero este cheo tornado emigrio a quien vemos aquí caminando yendo a la paso de costado sintiéndose ya ganador en la contienda no comprometiendo más el pleito cuando estamos en los últimos 30 segundos para culminar ya con esta contienda está yendo hacia adelante golpeando arriba con el llave y después las combinaciones algunas estrellas por parte de Shaijimov y entra también dimensional ese golpe ahí en forma de gancho a la zona hepática por parte de Elías el atornado emigrio que insiste de nueva cuenta con el golpe abajo remata arriba con el volado de derecha castigando a su rival manifestando superioridad para salir en este término de la contienda él mismo con el brazo en alto en espera de lo que digan los jueces si me parece que la victoria va a ser para este hombre que tenemos en pantalla ha demostrado un avance tremebundo en cuanto a la técnica fue mermando poco a poco a Luzveco que ahí lo vemos recibiendo atención en la cara tanto en el párpado izquierdo como en el tabique nasal después de la velocidad vertiginosa los embates la retahíla de golpes recetada por parte de Emiglio si ahora es cuestión de esperar cuál es el resultado oficial en esta contienda ya vemos por ahí a Marlon Luzveco con las anotaciones para dar a conocer el veredicto de esta contienda parece todo indicar que no hay más más que firmar la victoria de México Guerreros en este primer pleito de la sesión vamos a escuchar el resultado a más amigos vamos a dar a conocer las situaciones de los jueces juez A 49 45 juez B 49 45 juez 48 46 a más y a menos el vencedor de esta pelea por decisión unánime el guerrero mexicano pues ahí está precisamente el resultado en las tarjetas 2 49 45 uno más que lo observó 48 a 46 para la primera victoria en esta sesión con México Guerreros que ya tiene un paso adelante y vamos a ir en unos instantes arriba del cuadrilátero con Gabriel Medina para que platique con el tornado Elías Emigdio así es que mientras tanto observamos estos momentos culminantes de la contienda estamos listos Gabriel Medina adelante adelante ¡Gracias! ¡Gracias!